Hola, soy Jessica Velázquez y este es un nuevo episodio de un ping pong con las leonas. A ver, nuestra invitada de hoy es Nancy Viviana Costa alias la BIM. Comencemos con la pregunta. Comida o plato favorito? El arroz con pollo de mi amá. Bailar o cantar? Ay no, cantar toda la vida. Serie para ver? Ay no veo serie. Cualquiera? Pasión de Gavilanes. Si no fuera futbolista, a que te dedicaría? A nada. Esas preguntas son las que no me dejan dormir. Yo creo que sería ciclista. Ciclista? Si, me gusta el ciclista. Sol o lluvia? Sol. Buen ataque o buena defensa? Las dos combinadas, ataque y defensa. Una amiga que te haya dado el fútbol. Solo una? Si, una. Ay no, porque si no digo una me pelea y la otra también. Bueno, tienes que decir un nombre acá. Se está grabando todo. Eh, Jessica Roca. No, una vez. Hablamos luego. Tu gol favorito? Eh, en Libertadores contra la Universidad de Chile, por favor. Que año? 2021? Ah bueno. Para que veas. Ok. Fue como las 5 y 15 mamá. Si nos quedaríamos sin arquera, escucha bien. Si nos quedaríamos sin arquera, ¿quién se animaría a tapar? Eh, bueno yo me animaría. Pero al fin y al cabo es irían a Gaby porque tiene más dotes de arquera, pero yo me animo. Si, es verdad Gaby. Gaby es buena. Ajá. Materia favorita en el colegio? Educación física. No, Vivian. Como que no? Vivian súper bien. Materia que no te gustaba? Eh, el inglés. Una palabrita en inglés? Eh, un chiste. Que le digo jaguar a otro jaguar? Que? Jaguar. Es todo bueno, muy bien. Eh, cocinar o pedir domicilio? Espérame que se sonía una huevo. Otra vez. Don Henry. Don Henry. Hay que echarle aceite, ¿no? Lubricar esa llanta. A ver, otra vez. Ajá, esta. Cocinar o pedir domicilio? Guiño, guiño, cocinar. Ay, mentirosa. ¿Por qué no? Bueno. Una pregunta difícil. La arepa es colombiana? No es difícil. O venezolana? Colombiana toda la vida. Viviana es colombiana. No es colombiana. Viviana, sé sincera. Por favor, vas a crear un problema acá. No es colombiana, pregúntele a todos los colombianos. La arepa es venezolana. Y se hace con harina, pan, ¿cuchero? Bueno. Una jugadora colombiana? Leicis Santos. Partido que recuerdes siempre? Eh, la final contra América. Sí, ese es todo bueno, todo bueno. Guiño, guiño. ¿Tienes una cábala? Ponerme unos cucos siempre. Unos cucos siempre. Los mismos. La cinta también que te colocas, ¿no? No, pero eso no. Pero siempre ponerme... ¿Podrías jugar sin la cinta? Sí. Ok. ¿Frase más viral o célebre que has tenido? Pues la tengo en todas mis redes sociales. Sueñan grande, planea bien, trabaja duro y se enriquece bien. ¿La que dijiste en la final? ¿La huevona? Cuando acabó el video. Ah, solo Santa Fe, loco. A ver, si participaras en un reality de cocina, ¿con qué plato ganarías? Pettuccini. ¿De verdad? ¿Con cuál? ¿De los que has hecho? Pasta con camarones. Eso te lo enseñé yo, por cierto. No, fue nubito. ¿Canción que te recuerde la tercera estrella? Eh, ceo... Señores... No. Soy yo. No, no. ¿Qué? No, sí. No, sí. Aquí no somos gallinas. Dale, Leo. Dale, Leo. Dale, Leo. No. A ver, una anécdota entre las dos, la más chistosa que tengamos. No me acuerdo. Han sido muchas. ¿Cuál? No me acuerdo. Y vean a una. Espere, pausa. Una al partido. Que yo haya hecho. Ah, bueno. Una anécdota. En la final contra América le dije que se tirara para que hiciera tiempo y que va. No, yo la tocaron y se tira y apenas hace el brazo así y la juega, mira cómo es, por favor, parece. Yo me fui porque me dio hasta pena. Bueno, eso fue todo por hoy. Si quisieran ver, no sé, cualquier otra jugadora, solo denle like y los comentarios, por favor. Estamos atentos. Chaito. 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 Gracias.